Bueno, vamos ahora a hacer las ecuaciones diferenciales. Estas son muy importantes porque esas son las que se ven en física, sobre todo las de segundo orden. Y, digo, en matemática las puede resolver. Vamos a suponer que quiero resolver la ecuación que es la derivada de Y respecto a X y es igual a X más Y. Entonces, la función que resuelve eso. Y, fíjense, una cosa, todo es muy consistente. O sea, casi todo te lo dice D de diferencial, Sol de resuelve. O sea, se parece mucho al Sol, nomás que con la D, ya quiere decir que es diferencial. Y ya, es lo único. Entonces, como nomás depende de X, le voy a poner Y', pero es función de X. Va a ser igual, lo que yo les dije, a X más Y. Pero Y es función. O sea, la variable independiente X, la variable dependiente Y. Y así lo estoy expresando. Y le voy a decir, ahí no, acá. Le voy a decir, la variable es X. A ver, ¿cómo estuvo? A ver, esta función tiene su sintaxis. Aquí está la ecuación, es el primer elemento. Ahí está. La función es U, que en eso, pero me... Ah, no, aquí me faltó, fíjense. Me faltó U. Decir, ¿cuál es la función? Nomás dije cuál es la variable. Entonces, voy a hacerlo, a ver qué me dice la matemática, vamos a marcar un error. Sí, ocupo otro argumento, que fue que no le dije que la función era, que dependía de X. Entonces, ya lo hace. Entonces, fíjense que no le di una condición inicial y lo hizo. Por eso me apareció esta, es C1, que es la constante que acompaña a este. Si yo le doy las condiciones iniciales, las constantes se van a evaluar, pero por el momento no lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Sí o sí? Fíjense, no, bueno, no quería hablar, pero a lo mejor voy a hablar, voy a mencionarlo por si a alguien, digamos, se le ocurre meterse a esta cosa de la matemática. Este, fíjense que aquí dije exactamente que Y, que depende de X, es toda esta función. O sea, ya la definí. Así como las funciones. Este es equivalente a lo que yo hice, Y, X, guión, bajo, y bueno, en lugar de este es igual a todo esto. Y ya la tengo definida. Entonces, ya la definí así. Hay otra manera. O sea, cuando manejo funciones, hay una manera alternativa de definir funciones que se llama funciones puras. Que no, matemática no es el único programa que las maneja. Otros programas las manejan. O sea, las funciones puras, así, a grandes rasgos, son funciones que no ocupan argumento. Y eso hace, digamos, la programación más accesible y te permite hacer un chorro de cosas. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente decirle que me lo ponga como una función pura. Y ahorita vemos que es. En lugar de decirle que Y es función de X, nomás digo, ah, es Y. Así. Y X. Y me va a dar lo mismo. Pero me va a decir, ah, Y es función de todo esto. O sea, me la dio como función pura. Que aquí les voy a poner un ejemplo bien sencillo, nomás para que tenga la idea de la que me estoy refiriendo. Entonces, yo puedo definir la función como lo hemos estado haciendo. G de X, guión bajo, la voy a demorar, X al cuadrado, nomás uno. Esa es una función que yo definí. Está muy parecida al este, al 124, verlo. Digamos, son equivalentes. Entonces, yo digo, a ver, G. Le doy un argumento. Lo voy a poner 4. Y voy a dar 5. Ay, 5 no. Ah, pues por eso 4 sí dices. Este. Ahora, voy a hacer lo mismo, pero como una función pura. O sea, voy a hacer esto. Como lo hace uno es poner el símbolo de gatos. Al cuadrado. Más uno. Y esto lo puedo llamar. Bueno, no lo voy a llamar de ninguna manera. Y le voy a poner el símbolo de el ant. Fíjese. No tiene el símbolo de ant. Entonces, ahí me da cosas y me va a decir cosas que voy a hacer matemáticos. Entonces, eso es lo que pusiste. Cuando le pongo el ant. Se va. El símbolo de gato se va a cambiar. A guardecito. Como si fuera una variable. Y ya lo identifico como una variable. Entonces, fíjense. Lo voy a poner así. O sea, le voy a decir que no me lo pinte. Pero lo voy a correr. Entonces, la salida 130 no la pintó. Pero sí la tienes. Sí está ahí. Lo que haga. Lo que haga. Otra vez. No me lo voy a poner. Fíjense. Por ejemplo, lo voy a poner 2 más 2. Y va a ser la 131. Así la 131. Con su salida 131. Entonces, como ya supe cómo es. Entonces, llamar esto. Llamar algo. Le voy a poner. Símbolo del porcentaje. Que quiere decir algo anterior. Y el valor. Que es la 130. Y ahora sí le voy a dar. El argumento que es 4. Entonces, me va a dar 17. Entonces, esta. Esta versión. Perdón. Esta forma de poner. Algo al cuadrado más 1. Es equivalente a poner. Bueno. Es muy parecida. A esa que puse ahí arriba. Nomás que aquí. Si se fijan. No hubo la necesidad. De decir. Quién es el argumento. Nada. Y esa forma de hacerlo. Es muy conveniente. En muchas. En muchas ocasiones. Este. Que sí vale la pena. Si se. Este. Si se meten a esto. Que vean. Funciones puras. Ahí voy. O sea. Aquí sí. Porque. Todos los programas. Digamos. Aquí ya. Más sofisticados. Usan puras funciones puras. Por algo ha de ser. También las otras. Pero. Pero casi todas son así. Entonces. La diferencia entre la 124. Y la 125. Es que una me la está poniendo. Como función pura. Y la otra no. Según yo. En un ejemplo. Más adelante. Vamos a ver eso. Si se fijan. Aquí. Pero vamos a irnos. Con la de aquí. La 124. Él puso. C1. Él lo puso. Pero. Vamos a suponer. Que yo quiero. Que. Voy a copiar. Ah. Cómo no lo copio aquí. Le voy a señalar. Lo voy a copiar. Yo quiero que no diga C1. Que diga C. Esto es bonito. Cuando ustedes. Lo van a convertir. Y lo van a presentar. Entonces. Según yo. Le voy a poner así. Bueno. Aquí no era. Le voy a poner así. Generate. Generate. Y no. Así no es. Pero ahorita veo. Puede ser que. Que ya no. Lo escribí mal. O ya no. Ya no funciona. En esa versión. A ver. Esperen. Generate. Generate. Para. No. Según eso. No. Entonces me está diciendo. Que ya no hay. Es que. Es. Parameters. Parameters. Así. No. No te lo pone. No. Entonces. Fíjense. Es que ya cambió la versión. Entonces me voy a ir. Lo que quería poner. En lugar de C1. Poner. C. O la que yo quiera. Entonces. Me voy aquí. A la función. Seguramente. Fíjate. Aquí está. Es. Generate. Parameters. Ah. Sí. Generate. Sí. Generate. Por una cochina de. Ahí está. Le voy a poner C. Gracias a este muchacho que me dio. No sé por qué. Pero bueno. Ahí está. Pero sí se puede. ¿Cómo se llama? Pues ya. La resolvió. Sin ningún problema. Y ni siquiera hubo necesidad de ponerle. La condición inicial. Se la puedo poner. Y también la. La puede. La puede aceptar. Y ahorita la voy a hacer. Y nomás deje. Veo. Un programa. Un ejemplo. Así que esté chido. De los que tengo aquí. No lo mamo. Que me da. Program. Y yo no sé. Debería de. De estar me yendo. Cuando escribo. Pero no me dice. Y. Pense. Bueno. Nomás aquí para echar crema. Más para echar crema. Esta. Y luego vamos a. A ver un ejemplo. De cómo graficar. Voy a resolver esta. No lo puedo hacer. Es más es un problema. Seguramente que salió en electromagnetismo. Allá en el sinestado. No lo pudiste hacer. No lo entregaste. Porque no sabías matemática. Esa es esta función. Fíjense. Es. X. Que multiplica. Y. Que es la segunda derivada. Ay. Pues. ¿Por qué se salió? Y. Que multiplica. Y. Que es la segunda derivada. Pero esa es la función. Que esto es X. Más. X. Que multiplica. Y. Que es la. La primera derivada. Que multiplica. Aquí. Me escribo. Y es. Sí. Es. No. Dejen ver. Es. Es X cuadrada. Que es X cuadrada. Por la segunda derivada. De Y. Más. Por la primera derivada. De Y. Más. X al cuadrado. X al cuadrado. Menos cuatro. Y todo eso. Lo multiplica. Y. Función. Ese. Digamos. Es. Lo que quiero resolver. Entonces. Dice. Esta. Tiene que ser. Igual. A cero. Y le pongo. Ahorita. Dejo la función. Que me la dé. Como función. De X. Y la variable. Es. Esa es una función. De vez. La resuelvo. Y ahí está. La función. Del vez. Desde el segundo orden. Lo que. Salga. Segundo. El segundo tipo. Pero. Fíjate. Cuatro horas. Resolviéndolo. Tu cubículo. Dice. Me estaba aquí. Lo hice. Tres segundos. Lo hizo. Y ya. La tengo así. Ya la puedo graficar. Que es lo que. Lo que vamos a hacer. Aquí abajo. Vamos a graficar. La solución. De una función. Eh. Entonces. Le voy a poner. No lo he usado ya. Le voy a decir. La solución. Va a ser. Perdón. Sol. Va a estar identificado. Con la solución. De esta ecuación diferencial. La ecuación diferencial. Prima. O sea. La primera derivada. Ahí voy. De X. Igual. Pero. Acuérdense. Que es igual. Igual. Eso no se les olvide. X más Y. Que es función de X. Y aquí. Ahora le voy a poner. La condición inicial. Es la derivada de X. Que es igual a X. Más Y. Más ella misma. Y la condición inicial. Es que. Y. La función Y. Evalado en cero. Es. Dos. Y otra vez. Le puse. ¿Cómo se llama? Le puse. Igual. Igual. Y aquí estoy. Convertiendo un error. Por ciego. Ya cuando pongo. Estas cosas. Como ya es una. Acá. Como ya es. Son muchas cosas. La tengo que poner. En una lista. Entonces. Ya está. Esta es la ecuación. Esta es la condición inicial. Inicial. Y ahora. Lo que. Lo que resta. Es decirle. Esta es la función. Y. Esta es la variable. Entonces. Ahora sí. Ya no me voy a dar. Ninguna constante. Porque ya le puse. Una ecuación. Este. Que diga. Una condición inicial. Entonces. Como es una ecuación. De primer orden. Pues. Nosotros. Ocupo una ecuación. Una. Este. ¿Cómo se llama? Una condición inicial. Y ahí está. Ahí se la haré. Entonces. Lo corro. Y ahí está.